Un momento Le voy a decir una cosa Estoy seguro a usted no le va a gustar Vengo a hablarle de la mujer que yo quiero Porque primero estuve yo en su lugar Me he dado cuenta de que ella no es feliz Y quiero saber por qué la tratas así tan mal Si ella ha sido algo muy grande en mi vida Si ella fue mi fe y mi primer amor Y cuando estaba caído también su mano me dio Un momento Le voy a decir una cosa Estoy seguro a usted no le va a gustar Si tú sabes que ella es mi felicidad Por favor no me la molestes más Le voy a decir una cosa No me la molestes más Tú te la pasas diciendo Que eres muy feliz con ella Pero ella a mí me dijo Que a veces tú la atropellas No me la molestes más No me la molestes más Si tú sabes que la quiero y ella es mi felicidad No me la molestes más Cuando ella estaba conmigo Cuando ella estaba conmigo Se sentía diferente Y ahora que la tienes tú Ella cambió de repente Tú le has cegado la mente No me la molestes más Te lo pido cámara No me la molestes más ¡Anda! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Suéltala ¡Qué barbaridad! No me la molestes más Si ella no te quiere nada No me la molestes más No creas que con dinero Ni tampoco con el lujo Tú la vas a hacer feliz Si el amor es lo primero Eres cruel y embustero No me la molestes más Esa es la pura verdad No me la molestes más Ella es una gran mujer Ella es una gran persona Que merece ser feliz Por favor, déjala sola Que barbaridad Déjala que goce No me la molestes más No me la molestes más Déjate de tanto cuento Déjate de esas mentiras Pues tú no tienes derecho A perjudicar su vida Música 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 ¡Gracias!